Un equipo de trabajo de 7 personas que ya vengo con la gestión anterior. Contador, usted hace muchos años que está usted de carrera en este caso. ¿Cómo ha encontrado o cómo sigue la tarea de Renatea I y de Renatea I en estos momentos? Bueno, estamos viendo los papeles, los que nos dejaron. Y una vez que se analice la situación, vamos a dar un informe. ¿Habrá otra consideración que quiera dejar, contador, con relación a usted? ¿No desafío a usted de los presentes? No, seguir con la mesa multisectorial que teníamos anteriormente al tema este de la complicación. ¿Quiénes son los que conforman esta mesa multisectorial? ¿Nuestra mesa multisectorial? Bueno, estaba Osprera, el gremio de Huatre, Renatea en su momento, producción, Azulcat, Federación Agraria, Sociedad Rural también. ¿Qué cambio le quiere imprimir a su gestión de lo que viene haciendo la anterior? A ver, necesitamos estar más unidos en el tema este, porque estamos con el tema del campo. No sé qué más. Estamos congratulados de que el gremio de Huatre vuelva a ser lo que nunca debió dejar de serlo. El gremio de Huatre fue creado por una ley que es la 25-191. Y la idea del Renatea, cuando se empezó a trabajar desde Huatre, fue la de que el trabajador rural no estuviera excluido de los beneficios del fondo de desempleo. Porque la 24-013 lo excluía taxativamente. Entonces lo que pasó con la ley fue crear el fondo de desempleo para los trabajadores rurales. Con lo cual el Renatea tiene dos funciones principales. que nunca la dejó de tener, aún con la reforma, la 26-7-27, con la cual se confiscó el Renatea, se lo estatizó en Renatea, pero que la ley establecía y establece que se transferían funciones y atribuciones. Las dos funciones del Renatea son la de registración y la de ser un subsistema a la seguridad social, en la cual uno va a gestionar el fondo de desempleo para los trabajadores rurales. Pero entendiendo que el fondo de desempleo es solo una circunstancia del trabajador. Lo que nosotros tenemos que trabajar, y esto es lo que dice el contador, ¿por qué pone énfasis en la mesa multisectorial? Nosotros tenemos que articular las políticas con los sectores públicos y con los sectores privados. De tal forma que Catamarca vuelva a hablar de producción y de trabajo. De tal forma que todas las voces puedan ser escuchadas y podamos articular, ¿no es cierto?, en esa tan mentada mesa multisectorial, cuáles son las dificultades principales que tiene nuestra provincia y cómo podemos hacer para sumar en ese esfuerzo. Hay una nueva etapa, un nuevo escenario en el país. Nosotros tenemos que trabajar buscando la unidad y construyendo sobre la verdad. Acá el Renatre, en estos cuatro años, ha tenido algunas grandes dificultades que nosotros, así como el contador va a analizar las cosas en Catamarca, en el orden nacional, se está haciendo una auditoría de corte, que se llama, en el cual se están haciendo un análisis de toda la información de lo que ha pasado en estos cuatro años. Y hay algunas cosas que son duras, que son nefastas, y otras cosas que esperamos poderlas corregir prontamente para poder avanzar. Ejemplo. Argentina, en Argentina el Renatre ha destinado, el Renatea, ha destinado 65 millones de pesos para capacitaciones. A la fecha se han rendido 5 millones. Falta rendir los otros 60. Entonces queremos saber qué pasó con los 60 millones de pesos que el Renatea administró en capacitación, por ejemplo. La ley 25-191 establece taxativamente que no se puede gastar más de un 10% en gastos administrativos y el 90% para las políticas dirigidas a los trabajadores rurales. Dos números. En estos cuatro años que el Renatea administró, se gastaron 298 millones de pesos en sueldo de empleados y 71 millones de pesos en fondos de desempleo. O sea, un cuarto en fondos de desempleo y el 75% en gastos de sueldos administrativos. El fondo de desempleo de un rural, al momento de la confiscación del Renatre, era de 960 pesos. Hoy sigue siendo 960 pesos. Entonces, algo no estuvo bien. Algo no se hizo como debía hacerse. Y a eso nos referimos cuando decimos que hay que hacer una auditoría de corte, revisar estas cosas y volver a redireccionar el Renatre. Diputada o por el contador, ¿qué es lo que sucederá con los empleados que tenía Renatea aquí en la provincia? Hay un recurso de amparo ahora, se está revisando el tema. Algunos empleados que estaban afiliados a UPCN han tomado la decisión de firmar un acuerdo, retirarse, y otros han apelado la permanencia en el cargo. ¿Eran muchos? ¿Cuántos empleados? No, son 8, 8 más 3, somos 11, 11 en total. Nosotros teníamos una planta de 3 trabajadores y acá hoy hay 11. En Argentina había 236 empleados y ahora hay 900.